Música 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 Y te perdón porque a él te quiso Nunca maldice lo que ayer besó Sufri se arrastra sin tomarme cansa Muere en silencio como muero yo Más con tu brazo que otro ser vicioso Caigas rendida de placer y amor Recuerda menos que ha dejado truco Una existencia que mató el dolor Música Música